Hola amigos, bienvenidos a Todo Bajo Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Yo soy Silvia Corso y para mí es un gusto saludarlos, estos son nuestros titulares. Actualmente en Colombia se desarrollan obras de infraestructura vial por un valor cercano a los 47 billones de pesos. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos para el desarrollo del país. La Contraloría General de la República acompaña el desarrollo del proceso. La Contraloría General de la República tiene los ojos puestos sobre las obras que se adelantan en diferentes puntos de los 17 mil kilómetros de la red vial nacional. Y en ese sentido también venimos reactivando muchas obras que estaban paralizadas en el país como lo han visto en No Más Elefantes, Blancos o Obras Inconclusas. Y ahí es en donde se le dice al país que la Contraloría sí trabaja, la Contraloría sí funciona y sí sirve. El trabajo realizado con las veedurías ciudadanas, las entidades públicas como el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura, entre otras, ha sido fundamental para que las obras se ejecuten a cabalidad. Y al poder hacer las obras, usted va a poder estar más cerca de su familia, usted va a poder tener menos tiempo de recorrido, usted va a poder hacer un trayecto en el que antes se demoraba 10 horas en 5 horas, entonces va a tener 5 horas más para poder estar con sus hijos, para poder disfrutar a su familia, para poder estar con su esposa, para poder estar descansando, comiendo, disfrutando la vida. Afirman los expertos que gracias a las nuevas facultades de la Contraloría, las obras viales se han hecho con mayor rapidez, logrando por ejemplo que el recorrido entre Medellín y Pereira, que antes se hacía en 6 horas, se reduzca a 3 y el de Bucaramanga a Barranca Bermeja pase de 3 horas a la mitad. Es donde usted ve que estas facultades que le otorgaron a la Contraloría se hicieron con muy buen criterio, con muy buen tino del Contralor General, por supuesto, y los resultados están ahí. Vamos a tener las obras, vamos a tener las duras descalzadas, vamos a tener los menores tiempos de recorrido gracias a esta intervención. Nosotros estamos realmente muy agradecidos y estoy seguro que los colombianos también lo estarán. La inversión en vías, que suma cerca de 47 billones de pesos, es sobre más de 1.100 kilómetros. Obras y carreteras que están bajo la lupa de la Contraloría General y que benefician a millones de colombianos. Desarrollar infraestructura es un sector de la comunidad y sobre todo la vial que irradia todos los recursos, los irradia en la sociedad muy fácilmente porque su cadena de abastecimiento es muy grande. Entonces, se genera mano de obra, se compran materiales, la señora de los restaurantes, el señor de las ferreterías, toda la sociedad recibe dineros, se pagan impuestos en las regiones, todos esos recursos se van a irradiar en la sociedad. Y en ese sentido es la lucha de esta Contraloría General porque se sigan entregando las obras, porque la comunidad y las veedurías ciudadanas pues sigan acompañando los procesos. Para los expertos, estas obras de cuarta y quinta generación representan el proyecto de infraestructura vial más ambicioso que se ha hecho en la historia de Colombia. La Contraloría General, mediante la iniciativa Compromiso Colombia, ha rescatado proyectos que estaban destinados a convertirse en elefantes blancos. El trabajo preventivo de las veedurías en alianza con la ciudadanía ha sido determinante para la consecución de los objetivos. Los expertos consideran al proyecto del túnel de la línea como la obra de infraestructura vial más importante del país. Un túnel de 8.6 kilómetros, 21 kilómetros de doble calzada, 31 viaductos, 23 túneles cortos, equipos electromecánicos y tres intercambiadores. Pero asimismo, ha tenido innumerables dificultades. Su ejecución inició en el año 2004 y a la fecha la inversión asciende a 3.1 billones de pesos. Hoy, gracias a la intervención oportuna de la Contraloría, al trabajo en equipo de entidades públicas y privadas y a la comunidad, la obra está a punto de hacerse realidad. Encontrando con absoluta satisfacción la terminación de este proyecto después de tantos años, en pocas semanas, básicamente todos los túneles están terminados, revestidos. La mayoría de los puentes, faltan dos puentes por terminar, que constituyen el cierre del proyecto. Otro de los proyectos viales beneficiados por el control fiscal participativo es el corredor Mulaló Lobo Guerrero, en el Valle del Cauca, que gracias al otorgamiento de la licencia ambiental, se da paso a la construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento de la obra. Esta es una obra muy importante porque colocará al Valle del Cauca, a Cali, a no más de hora y media del mar. Y desde el año 2015 viene planeándose y preparándose este proyecto. Nosotros estamos muy satisfechos del papel que adelanta la Contraloría General de la República en la auditoría que se hace en función preventiva con las veredurías ciudadanas. Tenemos muchas acciones concretas que han dado resultados maravillosos. Las poblaciones más necesitadas se han visto beneficiadas con el trabajo de la Contraloría. En el departamento del Chocó se reactivaron las obras de pavimentación de 3.5 kilómetros en la vía Porvenir la Platina, que permite el ingreso a Quibdó. Que este proyecto de Puente Platino sea una realidad lo antes posible, porque no solamente le ponemos la lupa, sino estamos poniéndole nuestro control preventivo y concomitante para que no puedan sacar más excusas y definitivamente esto empiece realmente a caminar. Y la obra que hace cinco años debía estar lista, pues definitivamente la puedan tener todos los chocuanos, porque son 17 mil millones de pesos de todos los colombianos, de las regalías de nuestros colombianos para esta zona tan linda y tan importante de nuestro país. Finalmente, con la reactivación del Puente Limones, que tras siete años amenazaba con ser otro elefante blanco y la finalización de las obras en la vía, previstas para julio de 2022, por fin se hará realidad la conexión vial entre Pereira y Quibdó. La verdad es que es un viejo anhelo, es un sueño hecho realidad para el departamento del Chocó. Nosotros tenemos dos vías que son muy importantes para nuestra población y es la conexión Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira. La verdad es que es un viejo anhelo que por más de 15 años nosotros hemos tenido de presente y que hoy ya es una realidad. Hoy se está protocolizando lo que nos hace falta, alrededor de 20 kilómetros del contrato que va a unir de una vez por todas a Quibdó con Pereira. El impulso a todas estas obras y muchas más en el resto del país se logra con las mesas de trabajo realizadas por la Contraloría mediante la estrategia Compromiso Colombia. Con el acompañamiento de Compromiso Colombia, la iniciativa público-privada Maya Vial del Meta fue reactivada. Municipios como Villavicencio, Acacías, Puerto López y Puerto Gaitán, entre otros, impulsarán el desarrollo del departamento con sus nuevas vías de cuarta generación. Tras cinco años de obras paralizadas y sin los resultados esperados por los habitantes del Meta, el Contralor General junto a la Delegada de Participación Ciudadana llegaron a Villavicencio con el programa Compromiso Colombia, donde desarrollaron mesas de trabajo y audiencias públicas para escuchar a las veedurías y comunidad con el objetivo de recuperar la Maya Vial del departamento. Se han reactivado y se han entregado más de 30 elefantes blancos que se han dado a la vida aquí en el departamento. Quedan alrededor de 63 por más de 300 mil millones de pesos y con eso vamos a seguir en la búsqueda de reactivarlos y que se entreguen. Nosotros ya hacemos seguimiento con la tecnología del siglo XXI. Lo que hacemos es que con fotografía aérea, satelital y videos de drones. Hacemos seguimiento permanente a cada uno de las obras del país y pues aquí en la Maya Vial del Meta lo vamos a hacer en tiempo real. Gracias al acompañamiento de la Contraloría General se ha logrado recuperar esta importante obra para los llaneros, cuya inversión será de 2 billones de pesos. Compromiso Colombia acompañó a la ciudadanía, generó los encuentros necesarios para que la gente se pusiera de acuerdo acá en este proyecto con los actores necesarios y poder efectivamente trabajar en soluciones que permitieran la reactivación de este proyecto que se encontraba suspendido. El avance ha sido mínimo desde el 2015, solamente el 2.5 por ciento, por lo que esperamos que a través de esta reactivación se logre avanzar en la ejecución de este proyecto, en la fase de construcción y así mismo facilitar el ejercicio propio de la construcción. Hemos levantado, mediante el modelo analítico creado en la DIARI, 211 alertas en más de 480 proyectos de regalías. El mayor número de proyectos con alertas se encuentra en el sector de infraestructura vial, así como en vivienda y en educación. Esta labor se logra gracias a las veedurías ciudadanas que han estado acompañadas por la Contraloría General y son un aporte esencial para el seguimiento y cumplimiento en la ejecución de estos proyectos. Yo invito a todos, a todos los colombianos, a todas las personas donde se van a ejecutar las obras, que constituyamos las veedurías, porque si no se constituyen las veedurías, pues peor, peor Dios mío, porque ahí sí, pues no hay quien vigile o por lo menos esté llevándole a las comunidades como el mensaje de lo que están ejecutando. La Contraloría General, a través de la DIARI, continuará haciéndole seguimiento a este proyecto, priorizando el cumplimiento de los compromisos, evitando que esta obra se convierta en otro elefante blanco. Al regresar a todo bajo control, la Contraloría vigila el proceso de vacunación en Colombia. Gracias por seguir con nosotros. La Contraloría General de la República, mediante su delegada de salud, evidenció que el porcentaje de pago a las IPS encargadas de aplicar las vacunas en Colombia es muy bajo. El retraso por parte de las EPS en la validación de las facturas por este concepto ha generado retardo en los desembolsos. A medida que avanza el proceso de vacunación en el país, crecen también las quejas por los retrasos en el pago de la aplicación de las vacunas. Ante esta situación, la Contraloría General lanzó una alerta. La Contraloría General de la República hace un llamado a todos los actores del Plan Nacional de Vacunación para que se agilicen los procesos de facturación y pago de las dosis de las vacunas que se han aplicado hasta la fecha. Para la Contraloría General hay varios puntos que generan preocupación. De 31 millones de dosis que se han aplicado hasta la fecha, solo se han pagado 2 millones 600 mil dosis. Nuestra segunda alerta es un llamado para las EPS, para que éstas agilicen los procesos de validación de las facturas. Lo anterior, puesto que en un cruce de base de datos que se realizó con la Diari, se pudo determinar que entre los meses de febrero a abril, solo se había validado el 27% de las facturas. Nuestra tercera alerta está dada porque en el PIWeb se encuentran registradas solo 18 millones de dosis de las 31 millones de dosis que se han aplicado hasta la fecha. Esto no nos permite realizar un seguimiento con información oportuna. En Acemi, que agremia las EPS más importantes del país, aseguran que la labor principal de estas empresas es validar la aplicación de las vacunas, pero quienes facturan son las EPS. La estadística que tenemos es que hemos validado el 76% de las vacunas puestas por los prestadores y el 24% restante está en proceso. Luego, la validación por parte de la EPS de la vacunación no es el cuello de botella, al menos no en las EPS de Acemi, que son 10 de las 35 que hay en el país. ¿Dónde creemos nosotros que está el cuello de botella? En la facturación, es decir, cuando ya la EPS le cobra al Estado. Según Acemi, hay muchas EPS que aún no tienen facturación electrónica y esto complica el proceso. Además, también hay mucha tramitología. Las que sí lo tienen, tienen que cumplir un montón de requisitos que si no los cumplen, pues no les aceptan la factura. Pero ahí ya la EPS no tiene nada que ver. Y creemos que allí, más que en el ron de las EPS, es donde está el problema. Con seguridad, cuando la Contraloría ponga la lupa allí, vamos a terminar solucionando el problema de manera mucho más eficaz. En el sector de la salud preocupa que la falta de recursos pueda generar una crisis mayor. Muy lamentable el hecho de que estando la plata, supuestamente, el gobierno nacional no haya pagado sino 8.5% del porcentaje de vacunas aplicado. Si le sumamos la plata que debe ahorrar el ADRES por aplicar la vacuna a lo que deben por las unidades de cuidados intensivos, a lo que deben por los pacientes hospitalizados, las EPS, nosotros no sabemos a ciencia cierta que pueda pasar con la falta de suministros, la parte de personal, ya en Antioquia, en concreto los trabajadores de la salud, dicen que no van a seguir prestando servicios de salud ni seguir vacunando si no les pagan. Según la Contraloría General, de los más de 668 mil millones de pesos que el Ministerio de Salud destinó para el pago de la aplicación de la vacuna, solo se han ejecutado cerca de 16 mil millones. Veamos en segundos otras informaciones de interés general. La Contraloría General de la República abrió proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de 70 mil 243 millones de pesos por las presuntas irregularidades en la planeación adelantadas por el FUNTIP, Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, en el trámite de la licitación FTIC LP 038 del 2020, así como en el manejo del anticipo y ejecución del contrato 1043 del 18 de diciembre de 2020 por el proceso licitatorio que se suscribió con la Unión Temporal Centros Poblados, por más de un billón de pesos. El contrato tiene por objeto la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de Internet en 14 mil 745 centros digitales en zonas rurales de los 32 departamentos del país. La investigación abarca, además, las presuntas irregularidades que se pudieron dar en el control y seguimiento adelantado por la interventoría. El proceso fiscal fue abierto por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General y las personas vinculadas son Aldiana Mesa, representante legal delegada del FUNTIP, Sandra Orjuela, subdirectora de gestión contractual, Camilo Jiménez, supervisor del contrato. También la Contraloría investigará a los representantes legales de las empresas que constituyeron la Unión Temporal Centros Poblados, Carlos Enrique Páramo, Jeremia Solmedo Cabrera, Hugo Armando Canabal, Juan Sebastián Vergara. De la interventoría fueron vinculados Paola Izquierdo, Francisco Javier Barrena y José María Houghton. La Contraloría General inició el rastreo de propiedades, ya que tiene la potestad de embargar o congelar cuentas y bienes hasta por el doble de los dineros del anticipo. La delegada de posconflicto de la Contraloría en el reciente informe presentado al Congreso de la República enfatizó la importancia del esfuerzo fiscal que debe realizar el gobierno central para atender las más de 9 millones de víctimas que deja el conflicto interno en Colombia. Jaqueline Castillo hace parte del colectivo de mujeres y hombres víctimas de infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado en Colombia a partir del 1 de enero de 1985. Mi hermano Jaime Castillo Peña desapareció el 10 de agosto del año 2008 aquí en Bogotá y aparece muerto el 12 de agosto del mismo año 2008 en Ocaña Norte de Santander junto con los jóvenes de Sobacha como guerrillero dado de baja en combate. Han pasado 13 años de impunidad y a nadie se le imputaron cargos y los casos llegaron a la JEP donde solo esperan justicia. Nosotros venimos trabajando en estos 13 años buscando justicia y buscando verdad, buscando garantías de no repetición. Jaqueline y las madres de Sobacha hacen parte de las víctimas que el Estado busca reparar y en donde la Contraloría General de la República hace seguimiento a una inversión de 135.5 billones de pesos desde el año 2012 hasta el año 2021. Cuando se creó la ley de víctimas los cálculos hablaban de 76 billones de pesos que iba a costar toda la ley pero es que en ese momento habían 3.300.000 personas en el registro único de víctimas. Hoy para cumplir con más de 9 millones de víctimas los cálculos que tiene la Contraloría General es que el esfuerzo fiscal que debe hacer el Gobierno Nacional es cercano a los 328 billones de pesos. La Contraloría General de la República como parte de la Comisión de Monitoreo y Seguimiento a la ley de víctimas y a los decretos ley étnicos tiene claro la destinación y el monto de los recursos a invertir. En indemnización el Gobierno tiene que invertir cerca de 65 billones de pesos para vivienda de esas víctimas 51 billones, alimentación 27, salud 86, retornos y reubicaciones 15, pero además en educación más de 31 billones de pesos. Señala el informe de la Contraloría General de la República que en materia de vivienda en 1.300.000 subsidios que se deben dar a las víctimas solo se han entregado 107.000 subsidios desde el año 2003 hasta la fecha. Además hay dineros en los bancos a la espera de ser invertidos. Hay más de 840.000 millones de pesos entre fiducias y cuentas de ahorro programado que no han sido destinados para las víctimas. La Contraloría General de la República continuará con la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo trabajando en el seguimiento a la ley de víctimas y a los decretos ley étnicos para que los recursos y programas estatales cumplan lo pactado con las FARC. Al volver en Todo Bajo Control les contaremos sobre el acueducto de camarones y la calidad de su agua. Gracias por seguir con nosotros. Para los habitantes de camarones en La Guajira la puesta en funcionamiento de su acueducto ha aprobado su paciencia. La Contraloría General ha estado atenta a la culminación del proyecto y todo indica que muy pronto podrán disfrutar del preciado líquido. La Contraloría General continúa en las regiones revisando compromisos adquiridos para activar proyectos que han presentado problemas en su ejecución. En La Guajira el ente de control estuvo presente atendiendo los avances de la obra del acueducto de camarones donde se revisó la alcalinidad del agua para que sea potable para la población. La Contraloría delegada para el sector de vivienda y saneamiento básico se encuentra hoy en el corregimiento de camarones en el municipio de Río Hacha haciéndole seguimiento juicioso a los compromisos para la puesta en marcha del acueducto que ustedes ven a mi espalda. Se evidencia avance en un 90% en la ejecución de la obra donde solo faltarían unas evaluaciones técnicas para que el acueducto esté en funcionamiento y el agua potable llegue a todos los habitantes de este municipio de Guajira. Donde estuvimos revisando juiciosamente las pruebas de laboratorio, pruebas que están normativizadas en la resolución 2115 del 2007, que nos indican 26 indicadores de optimización del agua potable. Al día de hoy ya han cumplido 25, falta uno, que es el criterio de alcalinidad, que está a muy poco de poderse cumplir si seguimos haciendo de forma juiciosa, esmerada y entregada el proceso de optimización y la rigurosidad en el manejo de estas pruebas de laboratorio. En la Guajira se han detectado 53 elefantes blancos por más de 790 mil millones de pesos y el ente de control ha realizado seguimiento para lograr que las obras se culminen y se pongan en funcionamiento de los ciudadanos, que tanto las necesitan. El contralor general, Carlos Felipe Córdoba, asistió a la entrega del acueducto del corregimiento de Hoyo Rico en el municipio de Santa Rosa de Osos, al igual que a la inauguración de la cancha sintética y las graderías del estadio de Aranzazu en Caldas, Antioquia. Obras que amenazaban con convertirse en elefantes blancos. La obra, que contó con el apoyo de la gerencia departamental de la Contraloría en Antioquia, costó cerca de 1.500 millones de pesos y hoy beneficia a 1.934 personas en 423 hogares. El acueducto sí funciona. En Hoyo Rico no se nos perdió la platica y como es tan importante efectivamente este tema, clara la prevención, pero que le llegue las ayudas a la gente, que le llegue efectivamente a nuestra gente, la platica que tanto se ha destinado para ellos. Por las irregularidades presentadas en el 2018, el ente de control abrió un proceso de responsabilidad fiscal por 1.198 millones de pesos. El agua la traían al lomo y mula o al hombro, hasta no hace mucho. La fundación de este corregimiento data de por allá de 1.800 y ya hoy, pleno siglo XXI, pues veíamos las afugias. Hoy, de lo que hoy celebramos, es que le estamos trayendo agua potable al corregimiento de Hoyo Rico, un esfuerzo mancomunado que viene de años anteriores. La Contraloría acompaña 24 proyectos de agua y saneamiento básico en todo el país por un valor de más de 400 mil millones de pesos. Mi señora, buenas. ¿Cómo me le ha ido mi niña? Muy bien, gracias a Dios y ustedes. Bien, gracias a mi Dios. Encantado de tenerlos en el corregimiento y aquí en la casa. Linda, muchas gracias. ¿Cómo le ha ido con el acueducto? Muy bien. ¿Está contenta? Sí, una lucha 100%. El Contralor también estuvo en Aranzazu, departamento de Caldas, en donde miles de jóvenes hoy pueden disfrutar de la cancha sintética y las graderías del estadio. Venimos a decirle al país que hay un elefante blanco menos. Hoy se entrega esta cancha sintética que prácticamente el año pasado solamente tenía un 24% de avance y a hoy la prevención la rescató y es un elefante blanco menos para el país. La obra tuvo un costo total de 2.283 millones de pesos. Que van a servir para que nuestros jóvenes, nuestros muchachos crezcan en ambientes sanos y no tengan problemas luego de ilicitudes o de coger armas en donde toda esta zona y toda nuestra tierra ha sufrido mucho por la guerra. La recreación, el deporte y los servicios básicos fundamentales seguirán bajo la lupa de la Contraloría en todo el país. Y así llegamos por hoy al final de nuestra emisión de Todo Bajo Control. Recuerden que pueden llamarnos a nuestro teléfono nacional de servicio al usuario 018000910060 para recibir quejas, peticiones y reclamos. También pueden hacer sus consultas en la página web www.contraloría.gov.co o a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Contraloría General de la República o en Twitter, arroba cgr-colombia. Con todo nuestro equipo estaremos trabajando para llevarles información de primera mano. Y recuerden que tenemos Todo Bajo Control. ¡Gracias!